Bienvenidos a un nuevo ciclo de Dibujando Letras, donde se cruza la literatura y la imagen. La idea es recuperar a todos aquellos artistas plásticos, dibujantes, que han trabajado sobre obras literarias y que se encuentran en el fondo de la Biblioteca Nacional de Maestros. En el caso de hoy vamos a trabajar sobre la obra de Raúl Soldi y en especial sobre esta edición de Juvenilia de Miguel Calé que se editó por Eudeba en la década del 60. Es un placer para mí presentar a Adriana Fuster, quien va a trabajar justamente esta obra, quien nos va a acercar al color y a la música, como ella misma tituló en su presentación sobre Soldi. Y a través de este recorrido nos va a invitar a hacer otro tipo de lecturas de esta misma obra. Adriana es profesora nacional de dibujo y de pintura. Actualmente es la directora de estudios del Instituto Santa Ana. Trabaja también en el mismo instituto, en el profesorado de Artes Visuales. Y ha transitado su vida también por diferentes talleres de artistas plásticos muy reconocidos en nuestro país. Simplemente invitarlos y escuchar a Adriana, que es un placer realmente. Así que te escuchamos. Muchísimas gracias, Adriana. Bueno, gracias por venir, a pesar de que algunos están amenazados, pero bueno. Y otros están para su público. Pero bueno, quiero empezar leyendo un fragmento de monografías de arte de Arsides Gugelini que dice Hacer arte no es seguir determinadas tendencias o escuelas, ni observar escrupulosamente ese o aquel dogma. Sino exteriorizar la propia personalidad íntima, ya sea en un trozo de música, en un cuadro o en una poesía. Y por eso el arte, cuando es realmente tal, tiene un contenido humano que refleja el carácter de su creador. Por lo cual, cuando transitemos por toda la historia de Soldi, vamos a saber de que todo esto le pega justito. Y que hay en su obra un poco de música, color y poesía. Por lo cual, junto a Fortunato La Cámara y Miguel Diomedes, él se nos considera como representantes de una pintura que se llamó Pintura Sensible. Una pintura que ponía el acento en la introspección, nutrido de lo cotidiano, y que ponía también el acento en la expresión de los matices. Por lo cual, Raúl Soldi nace en 1905, en un caserón, o conventillo, como le quieran llamar, de la calle Sarmiento y Paraná, detrás del demolido Teatro Politeama de la calle Corrientes. Las habitaciones de ese caserón estaban pobladas de gente del espectáculo, de músicos, de artistas, de bailarines, de cantantes, los cuales van a estar durante un tiempo en su pintura, no solo en la temática, sino también en el color y en el dibujo. A los seis años se muda al barrio de Villacrespo, a Urruchaga, al 500, y allí nace su beta, y no es la artística, sino es la literatura, ya que se dedica a escribir poemas y cuentos. Y a los 18 años se inscribe en la Academia de Arte, pero desiste y con un problema de salud viaja a Europa, especialmente a Venecia, y allí se pone en contacto con la pintura italiana del momento, y decide, ahí nace su vocación artística, por lo cual se dirige a Milán, estudia durante ocho años, viendo donde expone y gana premios. Huyendo de la guerra, vuelve a Buenos Aires, y él dice, la primera exposición que hice en Buenos Aires fue a los 27 años, en una sala que estaba en Florida del 900, que pertenecía a los Amigos del Arte, que estaba dirigida por la señora Elizalde y Victoria Campo. Realmente le costaba mucho a los artistas vender obra como ahora, pero él vendió después de unos años su primer cuadro a 45 pesos en cuatro cuotas, lo cual se lo viste ahora. Pero durante 10 años él trabaja como escenógrafo en la industria del cine, participando de alrededor de 80 películas. Y después de trabajar ocho horas, él lo que hace es pintar de 10 de la noche a 3 de la mañana, por lo cual trata de simular la luz, poniendo una bombita azul y blanca, pero sin acceso a los colores amarillos, por lo cual se lo conoce como su periodo amarillo hasta el 50, después viene un periodo azul hasta el 76, y el último es el periodo blanco, que realmente es hasta el 90 el de no pintar más. En su producción, a partir de la década del 50, tiene mucho éxito, en donde encontramos figuras estilizadas y sutilmente deformadas, con una estructura de bidimensión, en donde el color se impone hacia la forma y tiene una línea que la acompaña, que en algunos sectores es usada con un elaborado arapesco. Él lo que más le gusta es la figura femenina, la cual la va a retratar en todo su periodo, de toda su vida, como niña, adolescente, joven, adulta, en diferentes formas y en diferentes actitudes. Él, por un regalo que le hace su amigo Vergara Leumann, que le regala un cofre lleno de sombreros de teatro, realiza una serie de la cual él llama Las mujeres con sombrero, la cual es una de las series que más, realmente, más lo gratifica. Se siente muy contento del resultado que tuvo en esa serie. Con lo cual, en las figuras, José Antonio Alcaraz dice que en las figuras de Soldi hay tres elementos fundamentales. Uno es la ropa, que es una ropa que casi cubre todo el cuadro y si no, también cubre casi por completo las figuras. Un rostro y unas manos que son de un aspecto terso y una expresión muy angélica y serena. Y el cabello, que lo realiza por medio de líneas, planos, colores, texturas, que al chocar todos estos elementos plásticos hacen que se genere un elemento muy característico. No solo encontramos figuras, sino naturalezas muertas en donde objetos, flores y frutas estallan de color y también paisajes, siempre pequeños paisajes con una pincelada muy suelta. En 1953 pinta el techo de la Galería Santa Fe, esa galería que está en Santa Fe al 1656, una forma espiral con 63 figuras en 14 escenas que se basan en o elementos o negocios que estaban en ese momento en la galería. En la década del 60, pinta la cúpula del Teatro Colón, es una iniciativa de su amigo Mujica Lainez, el cual viaja a París a la ópera Garnier y ve el trabajo que hace Yagal allí, entonces vuelve a Buenos Aires y dice que Soldi es el adecuado para pintar la cúpula ya que tiene mucho contenido musical. Soldi está trabajando en esta cúpula durante un año en el Teatro San Martín a base de bocetos y una maqueta en la cual en la maqueta trata de estudiar las deformaciones que tiene que hacer de las figuras para que desde la plantilla se vean como él la creó y tratando de compensar la forma curva que tiene la cúpula. Por lo cual este trabajo lo realiza en el teatro tiene que montarlo dos o tres meses que es el tiempo que tiene el teatro de receso entonces monta dieciséis telas de cincuenta y una figuras en trescientos dieciocho metros cuadrados. Esa cúpula él lo que quiso representar es la vida teatral haciendo cuatro grupos un grupo donde están los instrumentos en otro están los actores en un interacto jugando al ajedrez en otro están los músicos con sus instrumentos y en el último están los actores antes de entrar a escena intercambiándose las máscaras de la comedia y el drama. Dice que hay un doende vestido de blanco que mima las diferentes escenas y que de última hace un nexo entre una y la otra. esta cúpula se inaugura el veinticinco de mayo de mil nove sesenta y seis y él la llama aleoría a la música al canto y al baile. Realmente le le trae mucha satisfacción hacer esta esta pintura ya que se acuerda mucho de su padre Miguel Ángel que era músico tocaba y tocó el violonchero en la inauguración del Teatro Colón en mil nove ocho con la ópera AIDA. Cuando quiero pasarme un poco de lado para hablarles de la editorial de Odeba que en la década del sesenta lanza esta esta colección que se llama Arte para Todos. en donde que es lo que hace es juntar la literatura y la pintura la pintura básicamente la argentina y convocando artistas como Castagnino Solvi Berni Carlos Alonso Basaltuá Poli Castro Cebale y otros y que ¿qué es lo que la editorial qué es lo que quiere? es llevar el arte a la clase media pensemos que el libro en esa época era considerado un bien suntuoso para una determinada clase social y para obviamente con un poder adquisitivo muy alto entonces realizan estas ediciones que tienen una buena calidad de impresión y un costo accesible la mitad de las 12 fascículos que integran esta colección tienen en lo que es la literatura se basan en relatos biográficos poemas cuentos y refranes y lo que es las ilustraciones lo hacen por medio de silografías de dibujos a tinta de técnicas fictas entre otras y la particularidad que tiene es su formato digamos su formato grande obviamente muy grande y lo que tiene es el texto incorporado a él a dos columnas con un margen amplio con su letra capital y una orla que hace de decoración y un poco anexo entre texto e ilustración esta es la versión supuestamente la más económica que salió al mercado pero había dos dos ediciones más una era de lujo que era para bibliófilos eran trece ilustraciones en una carpeta de cuelo que estaban en un papel fabriano de una calidad con las ilustraciones enumeradas a mano y firmadas por dos artistas la siguiente también era una carpeta que era también con un papel un poco de menor un witzel y de menor gramaje que tenía carpeta de tela o cartón con una sobrecubierta de plástico y que bueno obviamente tenía la misma cantidad de ilustraciones y lo que tenía también de novedoso era que cuando se lanzaba uno de los títulos la editorial hacía una exposición en el museo de arte moderno en donde la gente que adquiría este libro tenía un pretexto para ir al museo encontrarse con las obras y ver de primera mano la diferencia que había entre uno original y la reproducción por lo cual el primer número sale en el 62 y es el Martín Fierro de José Hernández ilustrado por Castañino al año siguiente sale Cuentistas y Cuentos en donde eligen diez cuentos argentinos y le dan a cada uno de los artistas plásticos un cuento a Solvi le toca el potrillo roano allí se encuentra Waterplana Ciabane Policastro Rousseau Castañino Berni y la tercera en el 64 es Juveniles de Miguel Canet ilustrado por Solvi obviamente me voy a salir un poco también y les voy a decir quién es Miguel Canet Miguel Canet nació en 1851 perdón 1851 y nació en Montevideo Uruguay cuando vino a Buenos Aires se benefició con una ley de ciudadanía que decía que podía adoptar los hijos de padres argentinos adoptar la nacionalidad así que bueno adoptó Argentina y no solamente se destacó por sus relatos biográficos sino también fue profesor y se dedicó mucho a la política siendo ministro del interior siendo embajador y intendente de Buenos Aires su mejor obra fue Juveniles hecha en 1884 perdón y tuvo el relato de Juveniles hace el relato de las vivencias que tiene él y sus compañeros y destaca el personaje de Amadeo Hacke que es el rector del instituto hasta que muere y que es muy importante e influye mucho en esos años de educación obviamente los años en que él está en el colegio son el 63 hasta el 68 a ver buscando así como buscar a ver preguntándome cuál era el motivo de que él hacía las ilustraciones qué era lo que lo motivaba me encontré con este libro Soldi por Soldi que también es de Udeba el cual es un reportaje que le hace María Esther Vázquez en donde es el texto a dos columnas un título de color y las ilustraciones en blanco y negro pero tiene dos chapas una es que viene con ilustraciones de la cúpula del Teatro Colón pero diapositivas están obviamente deterioradas por el tiempo y por el mal cuidado de la librería que son cedidas por el propio Soldi y también podemos escuchar la voz del maestro por medio de un disco vinilo el cual relata también lo mismo que está escrito pero digamos con su propia voz entonces lo hacen como más muy novedoso para esa época el libro es del 1970 así que él en este libro habla en un momento de las ilustraciones y él dice a mí me encanta ilustrar libros no sé si lo hago bien pero como me sale voy a tratar de explicarlo dice leo el libro dos o tres veces después lo dejo no pienso más por un tiempo y después busco en mi memoria esa palabra esa frase ese párrafo que por ahí no es el más importante en el libro del texto sino que es para mí el más memorable entonces como cual voy a tratar de contarles lo que es juvenil una parte obviamente a través de las ilustraciones de Soli obviamente que acá están los personajes principales uno es Miguel Cané y el otro es Amadeo Jaquez el rector hasta la muerte que habita el Colegio Nacional Buenos Aires ese colegio que fue fundado en la presidencia de Mitre que abarcaba lo que era el convento de los jesuitas y la iglesia de San Ignacio la universidad y la manzana de las luces él cuenta que entró tres meses antes de lo previsto al colegio porque había fallecido su papá y no toleraba más estar en su casa escuchando el llanto y la tristeza de su madre pero que fue duro estar ahí y que había dos cosas de las cuales él nunca se pudo como acostumbrar en todo ese tiempo era el despertar y la comida el despertar él dice venía el portero con una campana a las cinco de la mañana en verano y a las seis en invierno nos hacían formar pensábamos un padre nuestro y nos mandaban al lavado y la comida hace una descripción muy muy desactiva y dice la comida era el silencio lo único que había en un alumno que leía la vida de un santo o la de un héroe de la historia argentina y la comida era una sopa un caldo incoloro con unos fideos muy pálidos que dice que si le tocaban tres en un mes era un lujo después el prato principal era un pescado que no era fresco que o era un carnero que no era cordero que era una carne muy muy dura muy dura y estaba cortada en pedazos y nadando en un caldo amarronado no sabe qué era y también era un asado con muchas venas que él dice que era muy difícil comerlo y de postre tenía arroz con leche o orejones de color marrón crujientes cívicos así que bueno él dice que le cuesta tanto al principio estar en el colegio que cada vez que su mamá va a visitarlo le quiere por favor que lo saque la madre le dice que no y él al principio habla lo nombra el colegio como prisión porque obviamente que lo priva de las salidas la buena comida casera y el despertarse tarde y con el paso del tiempo lo llama nido porque es el lugar en donde crece y lo alberga el colegio durante todos esos años una noche dice que encuentra de casualidad un libro los tres mosqueteros y ese realmente fue su salvación y de allí en más se hace adicto a la lectura de las novelas de origen francés que es más dice o se quedaba hasta tarde leyendo o se quedaba sin recreo para poder seguir devorando todos esos libros durante el primer año se escapaban había tres tres lugares para escaparse uno era la portería que daba al atrio de San Ignacio en donde tenía que soborrar el portero una despensa que daba a la calle Moreno y el portón de Bolívar que la reja no era hasta el piso entonces salían por allí y si no dice que había un compañero que no saben cómo tenía la llave de ese portón pero bueno la condición era que lo llevara a la salida por lo cual aquí salían era ir a los bailes era por las noches ir a los bailes que estaban ubicados en el suburbio y a los cafés que estaban allí este para para por lo menos este divertirse un poco y al principio cuando él entró estaba como el rector el doctor abuelo que estuvo muy poco tiempo lo destituyeron y vino Amadeo Jáquez que él dice que es que para él es el hombre más inteligente que piso suelo argentino lo describe como un hombre alto culto muy inteligente y se le iba a las manos muy rápido no solamente con alumnos sino con profesores que le pegaban alumnos por lo cual él decía que era al único que le toleraban que le pegaran y el rector vivía a dos cuadras y siempre llegaba a las nueve de la mañana y lo primero que hacía era fijarse si había algún profesor que había faltado y lo sustituía dando la clase había un vicerector llamado Torres con el que el cané no le gustaba ya que era muy tirano y era mala comida también y hace una revuelta bueno es expulsado cané su mamá va a hablar con Amadeo para que lo vuelva a incorporar pero bueno Amadeo le dice que tiene que dar un examen de ingreso tener buenas calificaciones y lo volverían a tomar bueno da el examen da muy buenas calificaciones y vuelve al colegio para pasarla mejor dice que estaba en la enfermería y se hacían los enfermos cuál era el beneficio era pasar más tiempo en la cama y tener mejor comida entonces lo que hacen es empezar uno otro otro y bueno se hizo como una semiepidemia en donde el médico se da cuenta y bueno toma cartas en el asunto y dice que bueno está bien que pasen más tiempo en la cama pero hay restricción en la comida ahí va a haber dieta extinta un día dice que se sorprendieron porque Amadeo Jaques no llegaba al colegio y bueno un alumno empezó a gritar de que había muerto así que todos corrieron a la casa de él sin permiso y bueno lo encontraron lo velaron y llevaron su cajón hasta el cementerio de la Recoleta y juntaron lo que tenían y le hicieron un momento allí en el cementerio que él dice que bueno cuando iba a ver a sus seres heridos también pasaba por la tumba de la madre de Oscar que había sido muy importante en su vida y hace al estar pupilos pasaban también los veranos en una casa en una estancia que estaba por Chacarita en el propio Chacarita allí tenían un poco más de libertad salían a cabalgar hacían picnic en las afueras ahí del parque y bueno se iba como acostumbrando a todos esos años y quiero terminar con esta última ilustración que pone Solvy en el libro y que es este paso que viene hablando como esa incertidumbre de lo que va a pasar cuando llegue la hora de irse del colegio cuando se termine el estudio se terminen esos días así que bueno Solvy lo retrata como un hombre que está por salir en esa puerta entreabierta y oscura que es esa incertidumbre que él siempre habla que no sabe qué va a pasar después de eso así ilustra Solvy Juvenillas en donde volvemos a tener esas figuras estilizadas que obviamente que la publicación también hace que estén más acentuadas las ilustraciones a donde es más evidente digamos es más característico en donde no solamente con esta línea crea a la figura sino también crea el contorno el fondo en donde empieza a colocar planos de color uno a veces dos colores a veces tres haciendo con ellos ritmos para poder ir llevando hacia la composición y también con ellos también hace esto de figura el fondo crea todo ese ambiente realmente los planos de color los hace con tinta sino también a veces con lápiz o pasteles y hace la incorporación de lo que es la técnica mixta a través del collage poniendo puntillas poniendo pequeños retratos pegados y también avisos con tipografías de diferente tamaño y letra y bueno ahí acá estaría una parte de lo que es juvenilias de Miguel Cané y otra parte es digamos no es de una forma escrita como si fuera un libro sino esta 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 ilustración que estas pinturas que hace en la iglesia de Santa Ana de Gleu la cual la conoce de casualidad una familia amiga de la esposa le dice de ir a comer un asado y dice que igual aunque él pensó que quedaba un jubil y no era 30 kilómetros de capital se quedó fascinado por la serenidad de la gente ese pueblo que estaba como detenido en el tiempo con sus calles de tierra gabiazulti caballos molinos de viento y bueno se queda tan maravillado por el lugar que vuelve a los pocos días y vuelve con su caja de pintura y allí encuentra esta camillita de Santa Ana que no es muy grande es una nave central y es de 25 por 8 metros y que con paredes altas y las ve que están todas como él dice desnudas por lo cual le pide al párroco que estaba en ese momento que era un checoslovaco llamado Jeronimo Kadek si puede pintar las paredes bueno tiene un poco de problemas con la gente porque bueno la gente dice que no no se pinta las paredes de una iglesia pero bueno el cura lo ayuda y le dice que lo haga la particularidad de estas pinturas es que él sigue relatos sagrados pero lo sitúa en el mismo pueblo de Gleó entonces hay escenas en donde hay molinos de viento donde hay caballos donde hay estancias el nacimiento de la Virgen María se hace en el patio de una casa que estaba en la esquina de la iglesia está rodeada de gallinas de ovejas de caballos y bueno y lo hace durante 23 veranos él va a pintar estos muros él solo lo ayuda el cura y cada vez que terminaba uno de los murales la paga era una gallina y una docena de huevos y él dice bueno no lo 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 está tan tan enamorado del pueblo que funda al lado de la iglesia la fundación Santa Ana que por concilio de la familia dona a esa fundación 60 cuadros los más queridos por él que después bueno a la muerte lo lo llaman fundación Soldi en donde es un un lugar en donde se hacen múltiples eventos y él dice no hay no hay una obra que sea la más favorita que la que hice en GLEU fundando la biblioteca en un almacén en donde alfabetizaban a jóvenes y ancianos con lo cual la letra que tenía siempre presente y en 1992 se le hace un homenaje en el Palais de Glass teniendo un récord de visitantes siendo un éxito total y a los 89 años muere en Buenos Aires y creo que es más que elocuente que a sus pinturas no solamente le puso color y líneas sino le puso música y letra un recorrido primero también por el proceso creador del artista de cómo pensó estas imágenes que acompañaron esta obra tan fundamental de la literatura argentina y que para nosotros para el Ministerio de Educación no se es tan cercano porque es fundante de la historia de la educación en nuestro país este relato biográfico de juvenilia de Miguel Cáñez y que el cruce de los 12 días muchísimas gracias gracias a todos y que el cruce que el cruce Gracias.